Todos los gobiernos sentimos orgullosos de esa compañía de carácter público y que es administradora de vehículos adultos. Quiero a todas ustedes, las candidatas, decirles que están amparadas, que están protegidas contra accidentes y todo tipo de eventos. En parte de la póliza, en el que tenemos que, con todo el país, con toda la voluntad, queremos esta parte entregarle a ustedes, el doctor Julio Naranjo, como jefe del Instituto, una buena, digamos, un documento en general para el Instituto, que es finalmente, quien es el Arquitreo Real del Portamento, y que es en cabeza suya, pues hacer entrega a cada una de las reinas, y las reinas, y las reinas todas, y espero que todas hagan así, con ese agradecimiento que tienen, para entregarles entonces una póliza por 20 millones de pesos de cobertura para accidentes personales, etc. Vamos a hablar de las demás coberturas, de los que necesitan cobertura, y estaremos en línea con los organizadores, también con el Instituto de Estudio y Turismo para los que necesitan, y siéntanse orgullosos, que todos los que necesitan la administración de los organizadores, de votar por una empresa pública, pero 100% eficiente. Entonces, doctor Camilo, si me lo permite, y la entrega de esta póliza, el presidente doctor Salón, lo portaría, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha. Vamos a hablar, vamos a decir, vamos a decir. Gracias.